Yo no sé si alguna vez te ha pasado esto, pensar con respecto a alguien yo no puedo perdonarle, yo no quiero perdonarle, yo quiero acabar con él con mis propias manos. Bueno, si te ha pasado eso, te digo, a mí también me ha pasado y tiene solución. Hay un comentario que he escuchado muchas veces, diría sobre todo desde hace un año, cuando yo contaba a las personas que iba a hacer una película sobre el perdón. Y de modo casi automático, hay personas que me preguntan sobre el perdón, pero exactamente, ¿cómo? Y les digo, muy fácil, personas que piden perdón y personas que les perdonan. Y he comprobado como hay personas que automáticamente lloran o dicen sin llorar, yo no puedo perdonar. Y cuentan cómo, pues, una persona les hizo aquello tan grave. Y entonces no sé si alguno de los que ahora me está escuchando piensa eso mismo, yo no puedo perdonar. Mi respuesta es, tienes razón, no puedes. No es que sea difícil, es que hay veces que es imposible. Y si ese es el caso tuyo, mi consejo es, confía lo que es imposible al Señor de los imposibles. Y le dices, yo no puedo perdonar. Y si tú quieres que yo le perdone, me vas a tener que ayudar. Lo vas a tener que hacer tú, porque yo no tengo fuerzas para hacerlo. Le das a enviar ese mensaje y esperas. Y el Señor de los imposibles, que está deseando dar perdón y provocar el perdón entre las personas, un día, casi sin darte cuenta, va a poner en tu corazón ese perdón. Y del mismo modo que tú has experimentado el rencor y has experimentado la tristeza, has sentido que yo no puedo perdonar a esa persona, con la misma certeza, tú un día vas a decir, he perdonado y no sé ni cómo lo he hecho, pero he perdonado. Puedo pensar en esa persona con paz, puedo mirar a esa persona con paz, puedo amar a esa persona a la que era mi enemigo y hoy es mi amigo. ¿Cómo ha sido? No lo sé. Tendrá la culpa el Señor de los imposibles. Así que, si piensas, yo no puedo perdonar, tranquilo. Compra una botella de champán y prepárate para descorchar la fiesta del perdón. ¡Suscríbete al canal!